7, ya son las 7, ya andamos 7, F7, 7, 7, esta gente solo piensa en billete, 7, ya son las 7, ya andamos 7, si no sabes eso porque te entrometes, por eso les meten Salimos de noche cuando nadie nos vea, nos busca la DEA, traficando rimas de Catacorea, soy el chinovi que protege la aldea, en el llano ahora todo es insano, tocan el 4, por eso cuatrean, no es carnaval pero carnavalean, soy el Llanero versión San Andrés, no soy CJ, soy de la guay, ando con 7 que no creen en nada, 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 todos lo resuelven a la apuñalada, porque la palabra es sagrada, basta, si no es de pasta no me hables de nada, 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 y cuido tu vida, mire que prestada, bofetada 7, ya son las 7, ya andamos 7, F7, 7, 7, esta gente solo piensa en billete, 7, ya son las 7, ya andamos 7, si no sabes eso porque te entrometes, por eso les meten 7, yo soy el 7, CR7, activo como que vienen los petes, amigo porfa guarde ese juguete y no hable mucho que te comprometes, 7, aquí somos 7, el barrio nunca deja que nos lleven y mira como los problemas llueven, le cobraremos todo lo que nos deben 7, quiero más money, menos mamones, que Dios los bendiga, que Dios los perdone, que se les regrese todo lo que mencionen, me criamos 2 selvatico, no puedo sentir pánico, porque si eres frágil te comen los leones, 7 caladas al blog, ni Chris, ni blog, esto no es el bron, aquí es la YDLW, por esta zona yo soy el patrón Solo efectivo, no aceptamos cheques, somos 7 putos pa' la acción, cuando empecé tú solo eras un beck y yo caminaba por la perdición, me quiero salir pero que es muy difícil, vivimos en crisis, huyendo de la policía, ojalá cambiara pero que no es easy, easy, lo hacemos explicit, no sé por qué quise, la calle te ha dejado cicatrices, no fumes de eso por de que te embicie, no sé por qué lo hice 7, ya son las 7, ya andamos 7, F7, 7, 7, esta gente solo piensa en billetes, 7, ya son las 7, ya andamos 7, si no sabes eso por qué te entromete, por eso les meten, bitch El drill del llano, es el nat, 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 Leo Silla en el beat, la familia de la Y, Bon Mafia, háblale Bon The Uchila, made me this